La Catedral de Burgos al desnudo. Este indiscreto intruso no ha dejado un rincón sin grabar. Las imágenes se están editando, pero prometen cambiar nuestro concepto de este gran monumento gótico. La tecnología dron nos ofrecerá a vista de pájaro un edificio patrimonio de la humanidad. Lo veremos muy pronto en la página web de este monumento. Buenas tardes. Castilla y León se resiste a perder el carbón. Patronal del sector y sindicatos han sumado hoy el apoyo de la Junta en un gran pacto que aspira a ser nacional con el que defender las cuencas y arrancar al gobierno de España las subvenciones pendientes del plan firmado en 2013. Seguir defendiendo ahora más gente, todos unidos, lo que es un sector que está pasando por una gravísima crisis que es el de la minería del carbón, sus familias y sus trabajadores. Ahora si hay que hacer algo vamos a ir todos juntos, no vamos a ir solo los sindicatos. Vamos a ir sindicatos, partidos políticos, ayuntamientos, movimientos sociales, lo que tenga que ser, porque esto tiene que salir adelante. La policía le ha detenido esta misma tarde cuando caminaba por la carretera. Es el presunto autor de la última muerte por violencia de género. Salamanca, Paco Gómez. La policía le seguía la pista desde ayer. Una vez que la Policía Nacional identificó al presunto sospechoso del crimen de anoche en Salamanca, se desataba un operativo de búsqueda en los lugares en los que podría localizarse. Uno de ellos era aquí, en la urbanización El Encinar, en el término municipal de Terranillos. La colaboración de la policía local y de la Guardia Civil de la zona ha permitido a primera hora de la tarde la detención del hasta ahora único sospechoso de este crimen. Las últimas horas han sido para ellos una auténtica pesadilla. 9.000 kilómetros les separan de los suyos y no han respirado hasta saber que estaban bien, que habían sobrevivido al terremoto. Así lo vivieron algunos de los 3.000 ecuatorianos que residen en Castilleleo. La suegra estaba poniendo gasolina en el coche y entonces empezaron a caerse los edificios delante suyo. Y mientras la cifra oficial de fallecidos sigue creciendo, se eleva ya a 350. La búsqueda de supervivientes continúa mientras el gobierno de Ecuador se moviliza para atender a heridos y afectados en torno a los 100.000 y empieza también a llegar la ayuda internacional. De momento, la inconstancia de víctimas españolas. De vuelta a casa, las lluvias empachan nuestros ríos. A estas horas hay dos puntos en la provincia de Zamora que siguen en nivel de alerta. En Bretó, el Esla. Y en Bene Giles, el Valdera Duey. El deshielo también está ayudando. Se espera que en las próximas horas aumente el caudal de otros ríos como el Pisuerga. Juanma García Valladolid, ¿cómo baja estas horas? Baja bastante más alto y más caudaloso que esta mañana y por tanto que ayer. De hecho, estamos viendo que el río ya se ha comido esta tarde literalmente media playa. Por aquí están pasando ahora mismo 780 metros cúbicos por segundo, lejos aún de su nivel de alarma. Y también preocupa aguas abajo. El Duero, en Tordesillas, ya lleva 950 metros cúbicos por segundo y mañana se espera que llegue a los 1.000. Pues mañana estos ríos recogerán más agua porque va a seguir lloviendo. Las precipitaciones serán fuertes y persistentes en el oeste de la comunidad. Serán más débiles en el norte de Burgos y en la provincia de Soria. Las temperaturas no van a cambiar.